Música Se lo habíamos advertido, era un poco de tierra El famoso UH, el ejército argentino Bravo Es un placer verlo volar, realmente Gracias, chau, chau, chau Chau, hasta mañana Gracias por venir Qué imagen fantástica con el sol Increíble, a ver si nos hacen una pasadita Es el famoso Real del Corazón Viene para pasada, atención Levantó un poquito de tierra, les habíamos dicho que iba a pasar A ver, vamos a darle un gran chau cuando pase, atención todos Y si querés, Jorquito, una vez que haga la pasada el helicóptero, ahí nos cortan la música para escuchar la turbina Vamos a volver locos Ya están locos, bueno, ok Ahí viene el UH Ahí viene, ahí viene, bajala, bajala Qué momento, qué momento Qué lindo tener un helicóptero En Allembuena 2019, Jesús, qué chula llana Gracias, Horacio El helicóptero que estuvo en Vietnam Vietnam Mira, luego vale la pena Gracias, ha pasado